Volví porque no podía vivir sin vos. Hola, me quedé con el auto. Puede ser el teléfono. El teléfono. Teléfono no tengo. Está bien, voy a ver si consigo al lado. Gracias, perdón la molesta. Hola, ¿cómo le va, señora? Soy su nuevo vecino. Recién me encontré con Osvaldo Lapor, que me contó el problemita que tiene. No se aflija. Yo trabajo en Telefónica y le cuento que creamos la línea cero. Es una línea sin abono, sin factura, que funciona con la tarjeta control, que es una tarjeta prepaga, con la que usted solamente paga lo que habla. Señora, no la molesto más. Adiós. No se puede quejar, ¿eh? No seré Laporte, pero Lapinta en mi estilo. Solo la empresa número uno puede ofrecerle línea cero. Telefónica. La caja vengador. Nació la copa Sindor. Un postre con todo el sabor de Sindor, más una esponjosa capa de crema La Serenísima. Revista Semanario presenta... La Música de los Años Dorados. Con los ídolos que siempre quisiste volver a escuchar. La Música de los Años Dorados. Ya está el tiempo con Revista Semanario, con el CD número 9, y la revista que rescata la esencia de aquellos Años Dorados. Preparate para disfrutar lo mejor del cine western. Las mejores películas y los personajes más recordados, reunidos en una colección apasionante. Cine western. Oferta lanzamiento Río Bravo, el duelo de Titanes, a solo 14,90. Durante el día y bueno, o durante la noche, cocina, se ocupa de sus hijos, de su marido. En realidad atiende su casa, como se dice aquí todos los días, como corresponde. Es una verdadera señora. Pero claro, la situación está tan difícil, que el marido no trae la plata suficiente, o tiene otras deficiencias que uno vaya a saber, que tiene que recurrir a realizar una doble vida. Yo qué sé, no entiendo bien qué tipo de doble vida es, pero sé que es una doble vida que le da dinero a esta señora. Y este jueves van a estar aquí estas mujeres de doble vida, con toda su familia, y nos van a explicar cómo hacen, organizan los horarios, a dónde van, qué buscan, qué venden. ¡Gracias!